Noob Estudio Así es, para que no vengan a Noob Estudio ese día Porque nosotros vamos grabando No, no vengan los jueves, pero sí vengan otros días Vengan todos los días que quieran Así es, nuestra querida casita Noob Estudio Los va a tratar de 10 Y el gran Iván hasta les va a dar agüita Mucha agüita para que no se les seque la boca ¿Cómo ha estado Fidel? Muy bien, muy bien Este capítulo es muy especial También, como el pasado A mí me da miedo Sí, da un poco de miedo Porque es lo que se nos ha decidido en el futuro Como lo habíamos hablado Digo, está con madre la parte de ahorrar tiempo En muchas cosas que nos ha ayudado mucho Al menos a los que creamos contenido Pero para futuras cosas De puestos de trabajo y todo ese pedo Sí me preocupa mucho Sí, y no se hagan, todos ya lo están aplicando No se hagan weyes Esa fue la risa de Iván, por cierto Así se ríe Bueno, la tecnología nos alcanzó Nos pasó y se la pelamos En este episodio nos dimos a la ardua tarea De escribir en ChatGPT A que nos diera ideas de películas Que no se han inventado Ajá Que ni siquiera ha pasado por la mente De los mejores guionistas de México Ni Hollywood, bro No No crean todo lo que ven o escuchan Porque puede ser una madre inventada Por ChatGPT Así es El día de hoy hablaremos de películas Que no existen Hechas por ChatGPT By Gucci Y así tiene Como Matrix Sí, güey Pues la verdad, la verdad O sea, estuvo muy interesante Leer las propuestas que nos dio ChatGPT Sí, sí Bueno, las que nos mandó el equipo Investigación de Trolleywood ¿De Tlaxcala? De Tlaxcala Que ya se van a mudar a otro lado Ah, sí Sí No me ha llegado el memo Pero digo Por confirmar Sí, por confirmar Muy bien Probablemente el estadio de los tiburones Ah, no mames Ah, es que los Sí, cierto Ya hay una sede ahí libre Ya lo demolieron Así es Deberíamos de preguntarle a ChatGPT Cómo se vería el El estudio El estudio Sí El estudio de Noob Digo de Trolleywood Todo puede pasar Todo puede pasar Así es Pero sí, este Pues le dimos una oportunidad De ver cómo se Cómo son Cómo serían películas Inventadas por él Así es El chat Así es De varios géneros Que traemos ahí Desde comedia, terror Una que otra mexicana Puede ser Ajá Pero, este Pues sí, le preguntamos Este Así específicamente Al chat De que Oye, este Vérate Se me está olvidando Algo bien cabrón Para los que no sepan Qué es ChatGPT A lo mejor mucha gente No sabe qué es eso Sí Es literal Este Una plataforma En forma de chat En donde escribes Que te desarrolle Desde una idea Concepto Este Cualquier tipo de mensaje Que quieras Lo pones Y este chat Te lo va a desarrollar A su conocimiento digital Sí, le estás enseñando A la inteligencia artificial Cómo hacer las cosas Sí, así es En algún momento Te marca errores Pero ya le vas enseñando Y ya te va dando Unas cosas 100% Pues reales Así es Que en realidad Se me hace Una pendejada Porque No ves O sea, le dices No, sí, aquí está el pedo Que no sé qué Y como quiere Te fueran a investigar O sea, si es real o no Como en el episodio pasado Pues ya ven que muchas Este El guión fue desarrollado Por el chat Y en esta vez Pues dijimos Vamos a hacer Que nos dé ideas De películas nuevas Y qué actores Estarían ahí Y este Pues sí Muchas Muchas Aquí nos sorprendió El resultado De las propuestas Que nos dio Entonces prácticamente Muchas caricaturas O programas Lo han usado Por ejemplo South Park Hizo un episodio completo Con el chat GPT Así es Y alguna que otra Política, ¿no? También ahí Sí, probablemente Va a pasar su tesis Así es Ideas de Sí, puede ser Puede ser No lo sabemos Saludos Hasta pueden llegar A la presidencia con esto Vamos a empezar Mi querido Fidel Vamos a tratar las películas Antes Vamos a tratar las películas Como si fueran reales Sí, vamos a hacerlo Vamos a escribirlas Como si fueran reales Y vamos a escribir Lo que está pasando aquí Así es Así es Ahí está Bueno, vamos a darle Vamos a darle ¿Quieres que empiece? Como quieras Bueno, esta película Se llama La maldición de la cueva oscura Oh Ahí le va la sinopsis La película sigue A un equipo de documentalistas Liderados por una famosa Presentadora de televisión Emma Stone O sea, no le pusieron No le puso No le puso No le puso nombre de personaje Emma Stone Así es Mientras Investigan una leyenda Folclórica local Sobre una cueva oscura Que se dice Está habitada por espíritus malignos Ajá Después de encontrar la cueva El equipo comienza A documentar sus hallazgos Pero rápidamente Descubren que la leyenda Es cierta Cuando los espíritus Comienzan a acecharlos Y a causar estragos En sus mentes A medida de que Profundizan en la cueva Descubren que la maldición Está vinculada A una antigua tribu Nativoamericana Que fue masacrada Por los colonos europeos Y que los espíritus Buscan verganza Ay wey Es una gran película Sí ¿Quieres saber El elenco De los actores? A ver ¿Quién es el elenco? Están Emma Stone Como la presentadora De televisión Ajá John Krasinski Como el cineasta principal Ajá Lupita Ñonga Digo Ñongo Perdón Como la experta En folclor Ajá Y Tom Hardy Como el especialista En tecnología Me mamá que hace Ese pedo de que Tú vas a ser No sé Vas a ser hacker Vas a ser Vas a ser algo Especialista en tecnología El del micrófono ¿no? En tecnología Tiempo de rodaje La película tardó Un año en rodarse Un año Imagínate cabrón Su puta madre Ni pinche avatar Ya ni avatar bro Debido a la complejidad De las escenas En la cueva Ah bueno Pues ahí Se entiende ¿verdad? O sea No usar un set Usar una cueva De verdad Sacaban las pilas ¿no? Con el pinche de internet No como la del descenso Que usaron en una cueva falsa O sea en un set Ajá Y la necesidad de filmar En locaciones naturales Para capturar la esencia Del folclor Mira que bonito Que hermoso Que bonito Y la verdad Es que esta película Pues no sé cuánto Habrá recaudado Ya en el internet Sí Fíjate que no traigo el dato Pero este Probablemente luego ahí Lo investiguemos Sí Ahí van algunos datos curiosos De esta película A ver Pausa Quiero decir que Los pósters generados aquí Que están viendo En el episodio En YouTube También son generados Por inteligencia artificial Sí Todos Los pósters Y las escenas Este Pusimos O sea Le dijimos a la inteligencia Que Describimos los pósters Y escribimos las escenas Que venían aquí Que nos ponían en todo el pedo Entonces este es el resultado Así es Así es Datos curiosos Durante la filmación El equipo experimentó Una serie de eventos extraños Incluyendo luces Parpadeantes Ruidos misteriosos Y objetos Y objetos que se movían solos Y ninguno fue documentado No 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 Sí fue documentado Pero fue de que en cámara pixeleada Ay Ay Tanta pinche cámara De millones de dólares Como los duendes que se parecían Y todo Los ocnis Ándale los ocnis Los ocnis Emma Stone sufrió una lesión En una de las escenas de lucha Con uno de los espíritus Se agarró madrazos con unos espíritus Y sufrió una lesión Imagínate Sí pues ¿Qué te pasó? ¿Por qué traes el dedo? Este Pues ahí Con Pues Vendaje y ese pedo Agarrar vergazas con Chabelo Ah sí Lucha grecorromana Pero en su estado ya Este De ectoplásmico Su estado de ectoplásmico Sí Ya lleno de moquitos así No mames O semen como quieras Sí pues Como le gusta Ahí este Pues a varias personas Pero decidió continuar filmando Para mantener la autenticidad De la escena Pro Actriz pro Goat John Krasinski O Jim Escribió el guión de la película Mientras estaba aislado En una cabaña en el bosque Lo que le dio una inspiración Adicional Para crear la atmósfera De la película Güey ¿Dónde habrá dejado Emily Blunt y a los niños? Director de método Director de método Güey así es La cueva donde se filmó la película Era en realidad Un lugar sagrado Para la tribu nativa americana Que se menciona en la película Lo que provocó Algunas tensiones Durante la filmación Los efectos especiales De los espíritus Se crearon utilizando Técnicas de animación Tradicionales Combinadas con efectos De sonido Y maquillaje Lupita Nyonga Perdón wey siempre Trabajó con un experto En folclore local Para investigar la cultura Y las creencias Y las creencias De la tribu nativo americana Mencionada en la película Ajá Tom Hardy Fue entrenado En habilidades de supervivencia Y escalada Para prepararse Para su papel Como especialista En tecnología ¿Qué? ¿What? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pedo? ¿Es por realidad virtual Lo que el pedo? Pues supongo wey Andar corriendo Con lentes El equipo de producción Construyó un pequeño Pueblo indígena Para la película Con estructuras Y decoraciones auténticas Para crear la sensación De una aldea antigua Durante la postproducción Se agregaron sonidos De tambores Y flautas nativoamericanas Para crear una banda Sonora auténtica No mames La película fue estrenada En el festival De cine de Canes De año Que no se sabe Y recibió críticas Entusiastas Por su mes Pues es que sí se nota Por un mes Por su mes Por su mes Ajá Porque le tardaron un año Al menos unos aplausos De dos minutos Claro wey Pues sí Aplausos de doce minutos Porque son doce meses Entonces Sí ¿Qué darán en Canes De regalos? Pues una riata Yo creo Un chivón Sí Aquí está su Con metiquera Luis Vitón Con regalos adentro Ajá Sí Un iPad Pero el primerito Sí a huevo wey Cabrón El iPhone 4 ¿no? Si hubiera Canes En México ¿no? A huevo wey Claro que sí En Tlaxcala Saludos para nuestros amigos Tlaxcala Saludos para Canes Y pues bueno Esta fue la película De La Maldición de la Coda Oscura Qué miedo Qué miedo Qué miedo Y la queso Y la queso Así es Así es Mamalón Los Caballeros del Zodíaco No 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 Vamos a No 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 A ver qué les pareció wey No sé A mí me encantó esa película No verdad No El exorcista 2.0 El exorcista 2.0 ¿Qué? Así es El exorcista 2.0 Es una película de terror Que te mantendrá al borde De tu asiento Desde el primer minuto La película sigue A una madre soltera Interpretada por Melissa McCartney ¿Qué? Melissa McCartney Y a un excéntrico sacerdote Interpretada por Jim Carrey Que se unen para exorcizar A un demonio Que ha poseído A su hija adolescente No entiendo por qué le puse El exorcista 2.0 Como si fuera algo de No sé O sea No sé wey Como si fuera una pinche espila No que venden No sé Energizer 2.0 Te va a ayudar a la verga Está bien raro La actuación de McCartney Es emocionante Y entrega una actuación Emocionalmente potente Como madre desesperada Por salvar a su hija Jim Carrey También brilla en su papel Como el sacerdote Luchando contra el demonio Su estilo cómico Se mezcla perfectamente Con el tono oscuro De la película Mierda santa Imagínate Se va caminando El sacerdote Y señalando A sus dos piernas Mientras el demonio Las lastima La dirección es impecable Y el ritmo de la película Es perfecto El director logra Crear una atmósfera De tensión constante Que nunca deja Al espectador relajarse Los efectos visuales También son impresionantes Especialmente Las escenas de exorcismo Que son aterradoras Y angustiantes Hermoso bro Si pues es que Ya es 2.0 Aunque el exorcista 2.0 es una película De terror También tiene sus momentos Cómicos La química Entre McCarthy Y Carrie Es excelente Y su dinámica Cómica Aporta un Un alivio Cómico En momentos clave Que pedo Es una película Que es seria De terror Pero le meten En comedia Claro wey O sea Oscura De hecho De hecho ¿Sabes a qué me recuerda El exorcista Del papá Ah claro wey La primera película De terror comedia El multiverso De Jesucristo Así es Seria Si 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 Y en general El exorcismo 2.0 Es una película Emocionante Y espeluznante Que entregará Una experiencia De cine Inolvidable Las actuaciones De McCarthy Y Carrie Otra vez Son excelentes La dirección Es impecable Y los efectos Especiales Son impresionantes Si te gustan Las películas De terror Esta es una Que no debes Perderte Y el póster Este que me enseñaste Wey Es ese Está bien cabrón Da mucho miedo Wey Jim Carrey Jim Carrey Perdón Jim Carrey Se tomó en serio Tan en serio Su papel de exorcista Que terminó siendo Posido por el mismo Demonio Al que estaba Tratando de expulsar Fue necesario Contratar un verdadero Exorcista Para liberarlo Es un gran dato Es un gran dato De Jim Carrey Súper verga Siento Que terminas poseído Por un papel Que estás haciendo Melissa McCarthy Insistió En hacer todas Sus propias acrobacias Durante las escenas De lucha contra el demonio Lo que resultó En varias lesiones Y un hospitalizado director ¿Por qué? Porque hospitalizado El director Es un pinche desastre Esa película ¿Por qué no la abandonaron? No sé No sé En la escena final El político Ah mira Es que hay Alguna opción 2 Así es algo rapidito Esta es la opción 2 De esa película El exorcismo es punto cero Protagonizada por James Carey Melissa McCarthy Otra vez Esta película Sigue a dos exorcistas Inadaptados Que son contratados Para expulsar Un demonio De un edificio gubernamental De Washington D.C. Pero cuando llegan ahí Descubren que el demonio Es en realidad Un político corrupto Y tendrán que encontrar Una manera de deshacerse de él Y el espíritu Era republicano Demócrata El espíritu era Joe Biden El republicano Por eso va este dato Demócrata Perdón En la escena final El político poseído Por el demonio Se revela como el presidente De los Estados Unidos Sí Sí era Joe Biden Y anuncia su plan Para convertir al país En una ¿En una qué? En una teocracia Gobernada por Satanás ¿Ok? Los estados del sur Han never estado felices Durante la filmación El equipo comenzó a notar Una extraña presencia En el set Y a experimentar Incidentes inexplicables Se descubrió que el guión Había sido escrito Por un exorcista real Que había sido encarcelado Por asesinato en serie De personas poseídas Por demonios El equipo decidió Continuar la prohibición O sea, les valió verga Pero algunos creen Que la presencia Del exorcista asesino Aún no es hecha La película Y que podría desatar Una maldición Si se ve demasiado de cerca Me gustó más esa, güey Está más chida, ¿no? Está más chida, sí Sí, sí, sí O sea, si la ves Acerca la película Te va a caer una maldición, güey Qué verga, güey Verguísima, güey Oye, güey Teniste como 40 idas Para una película ahí, güey Sí, sí Es que sí Sí le echa ganas A esta madre, güey La película Pues no sé cuándo Se estrenó Pero pues ahí háganla Estaría de huevos Que hicieran ahí un Al chile, sí Ahí les voy a poner el póster Para que la... Ya lo puse, de hecho A huevo Ahí está Y eso fue el exorcista 2.0, hombre Hermoso Hermoso Bob Sagen Hermoso Bob Sagen Increíble Del parte del multiverso de Dios ¿Verdad? Como dijiste ahorita Del parte del multiverso De Jesús Cristo Así es Bíblico Inri Un viaje loco En familia La película Sigue a la familia A la familia Johnson Lidereada por el padre Interpretado por Kevin Hart Mientras emprenden Unas vacaciones de verano En un parque temático En la costa De los Estados Unidos A medida que viajan Por carretera La familia Enfrenta una serie De obstáculos cómicos Desde problemas mecánicos Hasta la pérdida De la cartera del padre Que amenazan Con arruinar sus planes Algo tranquilo, ¿no? Sí, güey Oye, chat Chat GPT Digo Ya no sé si ha visto Vacaciones Supongo que sí Sin embargo Con la ayuda de la madre Interpretada por Jennifer Aniston Y sus hijos La familia Supera los desafíos Y descubre el verdadero Significado de estar juntos Es como los Millers, güey Literal, güey Pero sin drogas, güey Sin narcotráfico Quieren escuchar el elenco Está bien, güey Ya dije dos Kevin Hart Como padre de la familia Jennifer Aniston Como la madre de la familia Dwayne The Rock Johnson Como el gerente Del parque temático Zendaya Como la hija adolescente Y Tom Holland Como el hijo más joven Qué pedo, güey Ninguno O sea, no No concuerda, güey No, güey Junto a Spiderman Con Moana Creo que el chat Sería muy mal Como director de casting, güey Ay, güey Sería muy malo Ve las películas Que salen ahorita, güey A menos que se han adoptado Los niños Sí la creo, güey No se ve tan alejado de la realidad Tiempo de rodaje La película tardó aproximadamente Siete meses en rodarse Debido a la necesidad De filmar en diferentes locaciones Como una carretera Parque temático Y un hotel No sé qué decir siete años Ya sé Estaría con madre, ¿no? Siete añotes Datos curiosos Kevin Hart y Jennifer Aniston Improvisaron gran parte De sus diálogos Lo que resultó En alguna de las escenas Más divertidas de la película Ah Esa es la escena Y la otra Y esa Me recuerda Te digo a la de Where the Millers Ah, sí Cuando empiezan a Hacer la prueba del beso Que le enseñan a besarte El hijo Esa escena Cagué de risa Está bien verga, güey A mí la de Hace como vacaciones, güey Cuando la mamá Van a la ¿Cómo se llama? A la sororidad de la mamá Que era como una fraternidad Para mujeres Sí, sí, sí Y que le dice Oye, tú eres la que le metió El dedo en el pene El dedo en el pene El pene al decano El pene al decano Le metió así en el hoyito Y la morra se sordeaba, güey Dwayne The Rock Johnson Sugirió la idea De tener un personaje De gerente de parque temático Para su papel Después de recordar Su propia experiencia Trabajando en un parque temático Cuando era joven ¿Lo hizo? No sé ¿Quién sabe? No lo sabemos Zendaya Y Tom Holland Que interpretan A los hijos de la familia Johnson Tuvieron que hacer Un curso de conducción Para la película Ya que hay varias escenas En las que conducen En el automóvil de la familia Como si tuvieran Once años, güey Diez años Sí, güey Y un curso anti Ante incesto, ¿no? Porque A lo que puedo expresar A favor del chat Es que Nada más está actualizado Hasta el 2021, güey Creo 2020, 2021 La información Que recauda Ay, 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 ay O sea, no está tan Pero como quiera digo No estaban tan jóvenes En esa época Zendaya y Tom Holland Sí No manches Entonces se perdió Lo del avión presidencial, ¿no? Yo creo que sí, güey Y el COVID del presidente Y todo eso La escena en la que La familia se pierde en el bosque Tuvo que ser filmada Varias veces Debido a las inclemencias Del tiempo Y la dificultad de filmar En un área boscosa Ah Ahí está Porque se retrasó Siete meses En la producción Sí Caca de oso Sí Para la escena final De la película Donde la familia Finalmente llega Al parque temático Se utilizó Una combinación De imágenes Generadas por ordenador Y tomas reales Para crear la ilusión De un parque temático Lleno de gente Ah, sí El lugar de contratarnos O sea, qué pedo Se me hace que no tenían Dando presupuesto, güey No sé No sé, güey No sé Hecho por una inteligencia artificial Sí, exactamente Y ya con eso El armaron Exactamente Pero bueno Esto fue Un viaje loco en familia Un viaje loco en familia Qué gran película Gran película ¿Dónde? España, ¿cómo se llamaría? Los tíos Que tenían dos hijos Que no hacían ¿Cómo se dice? Una petada artificial Una petada artificial Una petada En familia Un incesto de locura Tom Holland y Zendaya No hay ¿Cómo se llama? El Duane de Rock Y Kevin Hart Se agarran a putazos En el parque Pero bueno Esto fue Un viaje loco en familia Un viaje loco ¿Qué les pareció? Dejen ahí en los comentarios Si tienen alguna idea Ahí de película Así estaría chido Si quieren que se haga Si quieren mándenle un mail Sí, sí, sí A Sony O a Universal A ver quién Al Sony estaría chido Ahí al señor Este, Motola Como Sony Motola Tengo Tengo un ¿Cómo se llama? Una película Un plus Pero eso es para el final ¿Para el final? Sí Porque se voló La barra del chat Sí, se la voló Y este Bueno, me la volé más yo Yo creo, güey Pero Pero Si no la dejamos Para el final La vamos a dejar Para los suscriptores, güey Porque está bien mamona Ok Va Protagonizada por Seth Rogen y Jonah Hill Esta película Sigue a un grupo De amigos desempleados Que deciden abrir Una empresa de cazafantasmas En un vecindario Eso es Los nuevos cazafantasmas O sea, le estoy cambiando la canción Para que Joder, hostia Puta Aquí está el coche De los viejos cazafantasmas ¿Verdad? Sí Sí es Roger y Hill Digo, Rogen y Hill Son una pareja cómica perfecta Ok Ahí está Seth Rogen y Jonah Hill Son una pareja cómica perfecta Y entregan interpretaciones divertidas Y atractivas Que los hacen sentir Como los amigos de al lado O sea, los vecinos La química entre ellas Es impresionante Y ayuda a impulsar La película hacia adelante Claro La acción y los efectos especiales También son impresionantes Desde la criatura Que persigue a los cazafantanos Por la calle de Nueva York Un doctor simi gigante Mamalón Hasta el portal dimensional Que amenaza con destruir la ciudad Los efectos visuales Una vez más Son impresionantes Es como que estaba asombradísimo La comedia es el punto fuerte De la película Con Rogen y Hill Entregando momentos cómicos Que te harán reír a carcajadas Y también hay algunos sustos Y momentos de tensión Que agregan emoción Y profundidad a la historia En general Los nuevos cazafantasmas Protagonizados por Seth Rogen Y Jonah Hill Es una película Que te hará pasar un buen rato Si eres fan de la comedia Y del terror Definitivamente disfrutarás Esta película La química entre Rogen y Hill Es brillante Y la mezcla de comedia Y terror es perfectamente equilibrada Definitivamente Vale la pena verla Claro que sí Literalmente estoy hablando De que Seth Rogen y Jonah Hill Son una química increíble Sí, sí, sí Y de hecho sí lo son Digo desde que ¿Qué película han salido? Superbad Pero ellos no fueron como que partners En la de This is the End This is the End Que Jonah Hill era bien bueno según esto Sí Y el exorcismo de Jonah Hill Así es Dentro de esa película Sí, han hecho Una gran variedad de películas Y la verdad es que sí Tienen una química impresionante Y pues Y pues tienen una química impresionante Pues qué bueno, ¿no? Sí, sí Durante la filmación El equipo fue acusado Por un fantasma malvado Que se negaba A abandonar el set Resultó ser la entidad espectral De un famoso crítico de cine Que había muerto En un ataque al corazón Después de ver la película original De cazafantasmas Ok ¿Por qué tiene que ser todo tan trágico, güey? No sé Está loquito mi chat En la escena en la que los cazafantasmas Están Cazafantams Los pinches Tienen los ojos En la escena En la escena En la que los cazafantasmas Están luchando Contra una horda de espectros Se descubrió que los efectos especiales Eran tan realistas Que varios miembros del equipo Murieron de ataques cardíacos Y derrames cerebrales Güey, ¿qué pedo? ¿Qué pedo con tus películas, güey? Sí, güey Es comedia La trágica comedia De los cazafantasmas En la escena Pascreditos El fantasma del fallecido Harold Ramis Ah, Harold Ramis Aparece y les da Y les da a los cazafantasmas Su bendición Lamentablemente Ramis O Ramis Se olvida De lo que está sucediendo En el mundo mortal Y termina atormentando A su familia en la tierra Por el resto de la eternidad No, Egon Tú no No, Egon Harold Ramis, güey Durante la filmación De la escena final En la que los cazafantasmas Tienen que cruzar Un portal dimensional Para salvar al mundo Se descubrió que el portal Era real Y que llevaba Una dimensión de pesadilla El equipo tardó varios días En regresar a nuestro mundo Güey ¿Por qué? ¿Qué pedo? Pues, güey No sé, güey ¿Qué pedo? Aparte de Habrán tenido seguro Por ese pedo Venga, Cualitas No te vas Por ese pedo, eh No, señor Chingado, güey Sí, güey Eso fue los cazafantasmas Los nuevos cazafantasmas, hombre Qué trágica, güey Se supone que nos tiene que dormir Y mataron a todo el set, güey A toda la producción, güey Está cabrona, güey Güey ¿Qué pedo con eso Del portal y todo eso? No sé Tú dime Güey, es que, güey Sí se mamó, güey O sea Lo de que el equipo de producción Se lo llevó Estaría con madre Que realmente Estuviera pasando eso Que, pues sí Un nivel interdimensional Todavía no Todavía no llegan Todavía no llegan No llegan Esos pendejos En tres días llegan Sí, está muy cabrona Este, yo sí la vería, güey Definitivamente Sí, no, yo también, güey Simplemente sería de que Lo primero que Así cuando sale anunciada Le compro el boleto, güey Me imagino el In Memoriam, güey El final, güey Un chingo de banda, ¿no? Estaría ahí Sí, güey Pero con la canción de Blackbird Como en una de los Oscars La de Blackbird O la de Café de Cuba Eres lo que vas a hacer ¿Por qué, güey? Lo primero que se me ocurrió Estamos bailando Güey, ¿sabes cuál estaría chida, güey? La cruz de navajas, ¿no? Así un recano con el In Memoriam Cruz de navajas Y así los créditos, güey Qué hermosa película, güey Te mamaste Los Cazafantás Los nuevos Cazafantás Bravo, güey Sí, se ve que es mucho mejor Que la de... Pues la otra, ¿no? La que salió con Thor No, muchísimo mejor, güey Estuvo pésima, güey Esa película, güey De verdad Sí es Pero bueno, sigamos Sigamos No vamos a meternos en crítica De esa película Porque sabemos que es una basura No El Coven de la Muerte Símnosis Sinopsis, perdón Símnosis Ando hipnotizado Por los Cazafantás La película sigue un grupo De turistas ricos Que deciden visitar Un pueblo en México Para experimentar El Día de Muertos Ah Sin embargo Pronto descubren Que han tropezado Con un Coven de brujas malvadas Que han estado practicando La magia oscura En el pueblo Durante generaciones Está haciendo tamales, ¿no? La gente Así es, güey Oye, está como que Medio pocho el chat, güey Porque Coven O sea, en inglés es Covent Que es el conjunto de brujas, güey Ah, ya, ya, Coven Ajá A medida que los turistas Luchan por escapar Deben enfrentarse A horrores sobrenaturales Y descubrir los secretos Siniestros del Coven Eso es esta pocha, güey Sí, sí, ¿verdad, güey? O Coven No sé cómo se pronuncia La neta, güey Actores La película presenta La película presenta un reparto Estelar que incluye A Penélope Cruz Gael García Bernal Diego Luna Salma Hayek Kate del Castillo Luis Gerardo Méndez Y Alfonso Herrera A la madre Todos los que Su puta madre Todos los caca grandes, güey De... Todos los exitosos Todos los exitosos Días de rodaje La película tardó 120 días En rodarse Con un equipo de filmación De más de 300 personas Su puta verga, güey Ay, güey Y ahí te van curiosidades asombrosas Evi Quintanilla hizo la música, ¿no? Sí, güey Que te llamo Que te olvido Y no puedo estar sin ti Que me estoy volviendo loco Yo no sé ¿Qué me quieres? ¿Espantar? Fantasmas Te asusto a ti No, mames Evi Quintanilla Ya estaría en vergo Para crear la apariencia aterradora De las brujas El equipo de maquillaje Y efectos especiales Utilizó técnicas Ancentrales mexicanas Que involucraron El uso de hierbas Pigmentos Y materiales naturales Ah Champú crece, ¿no? Tío Nacho, güey Tío Nacho Sí, sí, sí El director de la película Trabajó con un antropólogo mexicano Para investigar La auténtica historia Y folclor de los jóvenes De brujas en México Lo que añadió Una capa de autenticidad De la película Ah O sea, si estaba Estaba muy correcta Estaba muy precisa Qué bueno Se fueron aquí a Allende Y a Linares, güey Chupar ayahuasca Sí, güey Chuparle tantito A ver las bolas de fuego Que se aparecen en la noche Que dicen que son brujas O las lechuzas Ah, el hombre paloma Sí, el hombre pájaro El amigo del arquitecto Sí, el compa El compa, sí Lo que llevó a algunos De los miembros A creer que Estaban experimentando Actividad paranormal Te das cuenta De que todos Todos tuvieron pedos En todas las películas Tuvieron pedos Sí, güey Sí, sí, sí De que se los encontraba Les pasaba algo Se movían cosas Se caían pósters Como que Sí, o este Se movían muñecos O sea, muñecos Como que al chat Le gusta el drama, güey Al chat le gusta Lo paranormal Para crear la música De la película Se utilizó un coro De cantantes de ópera Mexicanos Lo que creó Una atmósfera única Y aterradora Acá entre nos Fuiste malo Con mi corazón El reparto Y el equipo Se alojaron En un hotel embrujado En el pueblo Clara y lógicamente Donde se filmó La película Lo que creó Una sensación De constante miedo Y paranoia En el set Ah, hay un hotel Ahí, ahí Sí, ahí Ahí hay Una carretera Para una escena En la que las brujas Realizan un ritual oscuro El equipo de producción Construyó un altar Realizando materiales Perdón Realizado con materiales Auténticos Utilizados por los jóvenes De brujas en México Oh Se pusieron a hurtar A brujas Para dar el pinche Este, ¿cómo se llama El altar? Un playeras atlética, ¿no? Ahí te va Donde fue filmado El lugar, güey Sí lo dice Fue filmada la película En locaciones reales En varios pueblos de México Incluyendo San Juan Chamula en Chiapas Y Tepoztlán en Morelos Ah, grande Tepoztlán Grande Tepoztlán Lo que le dio la película Una autenticidad adicional Adicional Sí ¿Has probado las Tepos Nieves? ¿Qué tal? Están bien buenas Sí Son de Tepoztlán, obviamente Ahí las venden Bueno, las venden Estuvieron a nivel nacional Pero, digo, es Pinche golazo, ¿no? De la marca Está buena, está buena Bueno, ya Muy bien, hermoso Y pues esto fue El Coven de la Muerta Sabes a chocolate Pinche coro Sí Chocolate Cuerpo de mujer No mames Te pareces tanto a mí Todas las pinches canciones de que te han ido Ya sé, güey De Juan Gabriel, güey Increíble, güey Esta es probablemente la última película Sí, es la última Pero todavía falta el plus, ¿no? Sí, alcanzamos Sí, yo creo que sí alcanzamos Sí, sí alcanzamos Porque aquí como que le dio huevo al chico Esta película protagonizada por Kristen Wiig y Bill Hader Nos cuenta de una pareja de investigadores que decide comprar una casa en el campo para escapar del estrés de la ciudad Estoy hablando de El asesino de las plantas Ajá Cuando descubran que la casa está infestada de plantas asesinas tendrán que luchar por sus vidas y por encontrar la manera de deshacerse de las plantas Excelente El asesino de las plantas es una película de terror que te mantendrá pegado a tu asiento de principio a fin La trama gina en torno a una extraña planta de Venus que adquiere vida propia y comienza a atacar y matar a los habitantes de un pueblo pequeño La película comienza con una escena de apertura importante Un jardinero es brutalmente asesinado por la planta en cuestión lo que prepara al espectador para el horror que está por venir A partir de ahí la película sigue un grupo de investigadores que tratan de descubrir la fuente de la planta malvada y cómo detenerla que son Kristen Wiig y Bill Hader Excelente Lo que hace que el asesino de las plantas sea tan aterradora es la combinación de un enemigo aparentemente inofensivo con una fuerza mortal o sea pues una ¿qué? Pues ¿una enredadera? Una enredadera una riata en forma de enredadera Un girasolcito Un girasol Sí Una florecita Así es Las escenas de los personajes siendo atacados por la planta son realmente espeluznantes y te dejarán sin aliento completamente violentas y ensangrentables El reparto también es impresionante encabezado por la talentosa actriz que interpreta a la líder del equipo de investigación Su actuación es convincente y te hace sentir como si estuvieras ahí con ella en cada paso del camino Esa madre Eso, Cristin Tú puedes Échale ganas Como en Bright Minds cuando vomita Ah, sí, güey Cuando comen comida brasileña Que se cagan Que se cagan el vestido La mejor amiga En general El asesino de las plantas es una película que te recomendaría a cualquier amante del cine en terror y de las plantitas ¿No? De la apicultura Sí Sí, no, no sé Eso es para gente que está sembrando ¿No? Sí Los chiles no secan No, un botánico ¿No? ¿Un botánico? ¿Un botánico? Sí, ¿no? Un botánico ¿No es de perfumes? ¿No son los que consumen? ¿No son los que consumen mucha botana? Un botánico Es una montaña rusa emocional que te mantendrá en tensión desde el principio hasta el final Si te gusta el horror con una dosis de adrenalina definitivamente no querrás perderte esta película ¡Wow! Ahí les van los datos curiosos ¡Venga! Venga Kristen Wick Kristen Wick ¿Uno Wick? Como John Wick Se convenció de que una de las plantas asesinas estaba poseída por el espíritu de su exnovio y trató de comunicarse con él durante horas Bill Hader tuvo que intervenir y tranquilizarla ¿Qué pedo? ¿What? La escena en la que las plantas atacan a la pareja en la ducha fue filmada con plantas de verdad y sin efectos especiales Ambos actores resultaron gravemente heridos ¡Ja, ja, 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 ja Ha quedado con las plantas asesinas el sindicato actores En la escena final se revela que la casa estaba construida sobre un antiguo cementerio de plantas y que los asesinos en realidad vengativos No, eran en realidad vengativas almas en pena Ok La casa es demolida en una explosión masiva Nooo, inri, güey porque sigue pero porque sigue con esas mamadas, güey de que de que todo o sea, está mal que hay embrujamientos No sé, güey Embrujos no sé cómo se diga, perdón. Pues es que yo le puse de que, mándame curiosidad de esta película espeluznante, güey. Ah, pues ahí está el pedo, güey. Le voy a pasar controvertidas, igual y va a ser algo ahí. Controvertides. Controvertides. Sí, pues vas a ver cosillos, ¿no? Sí, güey. Pero sí, este, es una película muy buena, vayan a verla donde sea, pues donde se les ocurra, ¿no? No, pues ahí ustedes pueden. Háganse una chaquetita mental. Sí, 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 es válido también. Que se la revienten. Una sí. Sí. De hecho, las seis películas, bueno, siete, la que vas a encontrar ahorita. Ah, sí? Son siete, ¿no? Es que más bien un bonus, no sé si sea ofensivo, pero me dio mucha risa. Y espero que a ti también te dé. Adelante. Y espero a ustedes trollibudenses que también les dé risa y si no, pues me vale madre. Es importante señalar que hacer una película en la que Will Smith interprete a Adolf Hitler podría ser altamente controvertido y ofensivo para muchas personas. Adolf. Por lo que no se debería promover la representación de un personaje histórico tan complejo y malvado por parte de un actor tan popular y querido como Will Smith. Popular, sí, querido, ya no sé. Sí, hay gente que lo quiere mucho todavía. Sí. Hasta pelean en las pedas. Sí, nos mandan mensajes por un video que subimos llamándole el nacido en el en Filadelfia. El nacido en Filadelfia, ajá. Sin embargo, si especulamos sobre un una posible trama de esta película, podría tratar tratarse en la que Will Smith interpreta a un hombre que a lo largo de la película comienza a compartir las mismas ideas que Hitler y finalmente se convierte en un líder nazi. Qué pedo. La película podría seguir su viaje y sus luchas internas a medidas que van transformándose en un hombre cada vez más malvado y peligroso. La película también podría explorar el papel que la propaganda, la manipulación y la retórica tuvieron en el ascenso de Hitler al poder. Madres. Así como las terribles consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Sin embargo, es importante recordar que esta idea de película podría ser profundamente sensible y ofensiva para muchas personas. Obviamente. Por lo que no se debe promover ni recomendar una película de este tipo. Y esta película obviamente saldría en Netflix o si no, sería de Disney. Así es. Definitivamente suena todo. Claro que sí, ¿verdad? Suena un plan increíble. Así de me encanta. Sí. Adelante. Dale, vamos a darle. Hitler, Will Smith, claro que sí. Pásame tu cuenta de saldazo para pasarte la lana para grabar la película. Así es, güey. ¿Qué te pareció la imagen en inteligencia artificial? Ese este está rara. Es como cuando un paquete de cereal de cuando tenían personajes se mojaba, güey. Se iba así. Se hacía mierda. Así parecía eso, pero está, está, es una película, pues, sí, que no va a salir, no va a salir jamás, no va a salir a menos de que ustedes la quieran hacer. Nos vale verga. Sí, pero ustedes si quieren arriesgarse a que los cancelen adelante. Así es, así es. No se dejen, eh. No, no, no. Pues bueno, hemos llegado al final del programa. Hemos llegado al final del programa, hombre. ¿Qué te pareció? Qué eficientes es este programa? Me gustó mucho, güey. O sea, sí está padre que el chat invente ahí sus cosillas, güey, sobre todo ideas erróneas combinadas con ideas, pues, raras, güey. O sea, no sé, es como que me da mucho, me deja mucho que pensar. Y es muy adictivo, güey. Sí. Es muy adictivo. Porque te estás, escribe y escribe y te estás volando la chompa. Así es. Estás ahí viendo qué chingados. Así es. Incluso, pues, digo, lo padre, las ventajas, si le vemos siempre el lado bueno de las cosas, es que te ahorra demasiado tiempo, güey. Sí, te ahorra muchísimo tiempo. Esto no va para los estudiantes. Ustedes, edúquense, cabrones. Sí, y empiecen a hacer las cosas y luego ya, si quieren, dispongan. Sí. Ahorita no. Van a terminar como nosotros, güey. ¿Quieren ver, quieren tener 35 años, güey, y estar aquí haciendo un podcast de películas? Yo no. Yo sí. Trabajé toda mi vida para esto. Ah, no, no trabajé toda mi vida para esto. No trabajé toda mi vida para esto. Así es. Sí. Pero pues vámonos a la chingada, ¿no? Vámonos. Muchas gracias por escuchar este o ver este capítulo. Así es. Ya saben, suscríbanse a nuestras redes sociales que están aquí. Así es. Y suscríbanse también al canal y activen la campanita. Síganos en Spotify. Síganos en Spotify. Ponle cinco estrellas a todo y mándenos dinero. Sí, por favor, mándenos dinero. Tenemos hambre. Muchas gracias a todos y nos vemos. Bye. Bye. Tic 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 Tic. Tic 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 Tic. Gracias.